Guarambilembé, aguarambarirere, guariarararara, guarararara, guiroba. ¿Dónde andabas tú? Tú, ¿dónde andabas? Que cuando empezó la rumba tú no estabas en el solar. ¿Dónde andabas tú? Cororó, ¿pa' qué me llamas? Epilembé, embele, ararara. ¿Dónde andabas tú? Tú, ¿dónde andabas? Que cuando empezó la rumba tú no estabas en el solar. ¿Dónde andabas tú? Epilembé, embele, embele.